Bienvenidos al video de presentación de Mindomo, una herramienta de la web 2.0 que permite construir colaborativamente mapas mentales online en tiempo real con otros usuarios y conservarlos en la nube. Para acceder a los servicios de Mindomo, se debe ingresar a la página www.mindomo.com y registrarse para crear una nueva cuenta. Una vez tenemos dicha cuenta, basta con ir al botón acceder e ingresar los datos de nombre de usuario y contraseña correspondientes a la cuenta que hemos creado previamente. La interfaz de Mindomo es una interfaz muy amigable. En la parte izquierda veremos dos botones grandes, uno para crear nuevos mapas mentales y uno para subir los que tengamos en nuestro equipo. Además, tendremos la opción de ver todos los mapas, los mapas del usuario, los mapas recientes, los mapas que son compartidos y los mapas favoritos. Unas carpetas donde estarán clasificados según sean privados o sean públicos. Una papelera de reciclaje, unos filtros y unos recursos. En la parte superior veremos dos botones similares a los de nuestras cuentas de Facebook, donde veremos notificaciones y mensajes. En la parte derecha veremos un menú desplegable, More, donde tendremos más opciones de configuración de nuestra cuenta Mindom. Ya por último, en la parte superior derecha veremos el botón de cerrar sesión para salir del sistema. Para crear un nuevo mapa, vamos a la parte izquierda y hacemos clic en el botón Nuevo Mapa. Allí nos aparece una ventana con los siguientes campos que los cuales debemos llenar. El título, el cual es el nombre de nuestro mapa, unas etiquetas, una descripción general de nuestro mapa. El lenguaje en el cual queremos que esté disponible nuestro mapa, si queremos, es opcional, la carpeta donde queremos guardarlo. Y ya para terminar, hacemos clic en el botón Nuevo de la parte inferior. Una vez creado nuestro mapa mental, vemos que el título que le pusimos en la ventana anterior aparece en la mitad de nuestras pantallas. La interfaz es muy similar a la de Microsoft Office, con pestañas y con un botón con el logo de Mindomo en la parte superior izquierda. Allí desplegamos un menú, el cual nos da las opciones para crear un nuevo mapa, abrir un mapa ya creado, autoguardar, guardar como, guardar localmente, compartir, imprimir, exportar e importar. Al igual que en Microsoft Office, la interfaz de Mindomo nos ofrece las herramientas clasificadas en pestañas según la función de cada una de ellas. La primera pestaña que observamos es la pestaña de inicio, donde encontraremos funciones de portapapeles, de insertar, formatear, símbolos, características tema y edición. La segunda pestaña que observamos en la interfaz de Mindomo es la pestaña de insertar. En este menú encontramos muchas opciones ya encontradas en el menú de inicio, que permiten agregar temas, subtemas, relaciones, notas, tipos de límites para agrupar subtemas, hipervínculos, multimedia, información de tarea que permite especificar prioridad, avance y fechas. El siguiente es el menú de formato, donde encontraremos la forma de los cuadros de texto, las formas de las conexiones, podemos definir el fondo, la fuente y demás características. También nos permite dar formato a las relaciones, numerar los subtemas y dar estilos predeterminados al mapa. La siguiente ficha es la ficha de revisar, donde podremos encontrar opciones de ortografía, cuadro de propiedades de map mental y un historial de los cambios hechos y quien los hizo. La siguiente ficha y la última es la del menú de ver, donde podremos encontrar opciones de visualización del mapa. En la parte izquierda podremos encontrar una barra lateral de herramientas que contiene las siguientes opciones, notas, hipervínculos, multimedia, información de tarea, comentarios y al final una ventana de chat para comunicarse con los usuarios que estén conectados al mismo mapa. Gracias. Una vez creado el mapa mental, es posible compartirlo para que sea editado simultáneamente y de manera colaborativa por otros usuarios online que posean cuentas de MINDOM. Para esto, vamos al botón principal y damos clic en la opción compartir. Una vez hecho esto, se abre el cuadro del mapa de propiedades donde podemos seleccionar cuáles de los colaboradores agregados tendrán acceso al mapa. Los nuevos colaboradores pueden seleccionar el mapa. Serán notificados y podrán acceder al mapa para realizar cualquier cambio en el mismo, así como comunicarse por medio de la ventana de chat con cualquier otro usuario que esté accediendo al mismo proyecto. Aquí vamos a continuar trabajando en nuestro mapa y vemos que en la ventana de chat solamente estamos conectados nosotros. En la parte inferior derecha podemos ver una notificación de MINDOMO la cual nos dice que uno de nuestros colaboradores acaba de conectarse. En la parte izquierda, en el chat podemos ver que esa persona se encuentra en línea. A la parte izquierda del nombre de dicha persona vemos que está de amarillo. Esto nos ayuda a identificar qué partes de nuestro mapa mental está editando esta persona. Aquí le vamos a hablar, lo saludamos y vemos que en nuestro mapa mental se resaltan algunos cuadritos de amarillo. Esos cuadros de amarillo son los cuadros que esa persona está editando en ese momento. Los que nosotros estamos editando son azules. Observen como se van agregando cosas o se van editando y esas cosas que se van editando se resaltan en amarillo. Quiere decir que esa persona es la que está editando esos cuadros. Continuamos trabajando en nuestro mapa de manera colaborativa con esta persona. Aquí vemos la notificación de MINDOMO donde nos indica que la tercera persona acaba de conectarse para trabajar de manera colaborativa con nosotros en la elaboración del mapa. Ahora vamos a intentar meter algo de multimedia en nuestro mapa. Vamos a la barra de la parte izquierda en imágenes. Hacemos una búsqueda en cualquiera de los tres que hay ahí. Vamos a buscar algo que tenga que ver con sistemas de información. Y seleccionamos una de las imágenes que nos da como resultado. Entonces tenemos nuestra imagen ya insertada. Podemos cambiarle el tamaño. También podemos insertar video. Vamos a buscar un video de YouTube. Ahí llenamos el texto con lo que queremos buscar y él nos va a mostrar algunos de los resultados. Entonces insertamos un video cualquiera. El cual se va a poder ver en nuestro mapa mental. Entonces aquí vamos a volver a nuestro video. Ventana de chat. Vamos a saludar a la última persona que llegó. A la cual no habíamos saludado. Y de paso les agradecemos por la ayuda. Ya que nuestro mapa mental está prácticamente terminado. Ya no nos hace falta nada. Solamente ir al menú y guardar nuestro mapa mental. De esta manera podemos ver que hemos terminado la construcción del mapa. En tan solo unos minutos con la ayuda de algunos colaboradores. Todo esto pues gracias a Mindomo que es una aplicación web 2.0. Bastante práctica, eficiente y fácil de usar. Por lo anterior lo recomendamos para el desarrollo de proyectos de mapas mentales. O para la exposición de cualquier tema de manera clara, didáctica y con el uso de herramientas multimedia. Es claro que Mindomo no solamente nos facilita el trabajo en equipo. Sino que nos permite el libre flujo de conocimiento vía web. Así como la generación de nuevos conocimientos mediante el trabajo colaborativo. Esperamos que hayan disfrutado de este video y les saquen el mayor provecho de la herramienta cuando decidan usarla. Hasta pronto.